Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy voy a jugar otra batalla de Smash Remix, como ven en el título. Pero bueno. Vamos a comenzar la batalla. Ah, esperen un momento, me falta modificar las vidas. Bueno, a ver si empezamos la batalla. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno vamos con el primer saludo pues como ven aquí en los votos que yo hice en mi antiguo vídeo pues ganó maria así que yo lo voy a usar bueno un saludo para head talks 809 mate pro 99 dark tale 354 pichu 55 fan de pollita crack 17 videojuegos también para pollito sandro play omg by sandro freddy sg pude look super kirby zeta gamer youtube joaquín gm carlitos el ángel luz más allá y los en español yuriex 657 sasha de hecho de las menos mucho este canal pero bueno nos vemos chau